¡Que baile el pueblo! ¡Es la fiesta del pueblo! ¡Muy bien! ¡Que celebre el Día del Dío Matativo! ¡Que viva el Día del Dío Matativo! ¡Que viva! ¡Fuerte todos! ¡Que viva el Día del Dío Matativo! ¡Que viva! ¡Muy bien! ¡Que viva el Día del Dío Matativo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchas gracias. El esfuerzo de todos hace grande nuestra actividad. La suma del sacrificio de todos. Hace que el objetivo termine una fiesta feliz, gracias a todas las autoridades, a nuestros músicos, gracias a nuestros alumnos, a nuestros padres de familia. A ver si los alumnos quieren bailar, pueden bailar los alumnos, que vengan, bailen cada uno, representando su comunidad nativa. Ahí tenemos a los carapachos con el profesor Tomani, muy bien, un saludo para el profesor Juanito, muy bien, muchas gracias. El gobernador quiere bailar, pero no se anima todavía. A ver, muy bien profesor Juanito, golpea más fuerte, profe. Eso profe, dale el tambor Teomadeo, que rompa esos cueros. Muy bien profe. A nuestro querido amigo Jeffrey. Fiesta, fiesta, fiesta nativa, que vive el día del idioma nativo. Todos vamos a gritar, que vive el día del idioma nativo. ¡Fiesta, fiesta, 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 f ¡Gracias! ¡Gracias!